Buenas tardes a todos, y me da mucho gusto ver muchas caras conocidas antes de empezar. Gracias por acompañarnos. Ciudadano Presidente Municipal de Veracruz, Maestro Carmen Márquez. Ciudadano Presidente, licenciado Humberto Morey, esposa Carla Robles, de España, en presentación, gracias. Ciudadano Comandante de la Primera Región Navarra, Almirante Romil Edirma Abarroa. Ciudadano Alfredo Treviño Flores, Director General de Promoción a Emprendedores de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Veracruz. Y representante personal del Gobernador Ingeniero Cuiclava García Cunillo. Ciudadano Abel Quesada Rueda y su hija Mercedes Quesada Fesquera, representantes de la familia Quesada Rueda. Distinguidos diputados y diputadas, servidores públicos, representantes de partidos políticos, y apreciados representantes de la prensa, amigos y clientes, sean todos muy bienvenidos. Hoy, 24 de octubre del año 2019, nos reúne en una ocasión especial, la inauguración de este nuevo café. ¿Pero qué significa para Veracruz? Garar el café de la parroquia significa una historia, significa cultura, significa turismo, significa muchas experiencias de vida. ¿Cuántas historias surgen en este café? Muchas. Desde sus inicios, en 1808, fue testigo de acontecimientos que marcaron la transformación de nuestro país, la independencia en 1810, y la revolución mexicana en el año de 1910. Por ello, nuestro café se posiciona como el más antiguo de Veracruz y de nuestro nuevo México. Los registros históricos así lo marcan. Se escribió hace casi 50 años, cuando Fuentes Aguirre, el famoso catón, que le dio existencia a la parroquia, y decía, sería como quitar al mismo tiempo de la historia y la leyenda, el ánimo y el estilo, y el simbolismo de Veracruz, inclusive, es algo que los veracruzanos llevan. Hay que pedirle a la Secretaría del Patrimonio Nacional que se le considere como parte del Patrimonio de México. Y Remajó, es el único café del mundo donde se trata a un presidente como si fuera cualquier gente, y a cualquier gente como si fuera un presidente. Bueno, y preguntémonos, ¿quiénes han construido la historia del gran café de la parroquia? Ustedes, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y los abuelos de los últimos, nuestros queridos clientes. Ustedes son los que han hecho que esta empresa siga viviendo en los corazones de cada uno de nosotros, que siga habiendo fuentes de trabajo. Es muy importante que el gran café de la parroquia se desarrolle en el mundo familiar. Por este café han pasado personajes como el general Douglas MacArthur, comandante supremo aliado de las fuerzas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Don Porfirio Díaz fue el último lugar donde él desayunó antes de abordar el barco. Bernard Schwan, dramaturgo irlandés y el novelista de Sommermann. En una mesa de este tradicional café de Veracruz, Hernán Gesser, escritor alemán, se inspiró para crear el personaje, el violinista, en su novela El Collar de las Perlas. Don Menosiano Carranza era visitante constante del café, acompañado de Luis Cabrera y, como no recordar al ilustre poeta, Salvador Díaz Mirón. Recordamos también con cariño al presidente Don Adolfo Ruiz Cortines y Carlos Fuentes, Agustín Lara y a nuestro querido Gabriel García Márquez, que tuvo inspiración en la mesa del gran café de la parroquia para escribir su novela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decía nuestra querida Alonor Navarro, la parroquia es revivir. Por ello, el día de hoy que se inaugura este café, venimos a continuar con esa gran historia, con esa gran tradición, con este gran café de la parroquia, para que las generaciones del futuro cuenten a sus descendientes que un 24 de octubre se inauguró este café y que cuenten la historia de lo acontecido. Hace 500 años de la Villarrica de la Veracruz surge un país libre, democrático y soberano. Nuestra patria, como muchas otras, han recibido con el corazón abierto a los inmigrantes, inmigrantes que recibieron la hospitalidad en el año 39, durante el exilio por la Guerra Civil Española, cuando el presidente Lázaro Cárdenas abrió las puertas de la República a miles para convertirla en su nueva casa. Por ello, y en honor a la fundación del primer Ayuntamiento de América en 1519, rendimos homenaje a este acontecimiento, y por esta razón, esta sucursal la hemos denominado Gran Café de la Parroquia, 500 del Boulevard, reconociendo el valor histórico, cultural y de hermanamiento de razas. De cara al mar se une el mundo, puesto ha sido desde la conquista fuerte y principal puerto de la República, pujante de oportunidades, esfuerzo, trabajo y estabilidad en paz. La inversión que aquí se realiza ha generado 200 nuevos empleos, directos e indirectos, y significa una prueba de que el sector empresarial tiene fe en el presente y apuesta por el futuro. Este café tiene capacidad para atender a cientos de turistas y porteños y llega al Boulevard con vientos favorables que impulsarán proyectos de desarrollo de hoteles y comercios que apuestan al potencial de la zona costera con el enfoque de modernizar que tiene nuestro bello puerto de Veracruz. Parafraseando a mi padre, don Fernando Fernández Lavid, diré que el dinero guardado no sirve de nada si no se invierte y se convierte en nuevos empleos y generador de riqueza que beneficia a las personas. Ese es el reto que asumimos hoy, invertir y transformar como lo hizo mi papá en aquellas empresas. Están emocionando, ¿eh? Está gustando esto. En nuestra experiencia, lo que se hace entrañable a un lugar como en el nuestro es una combinación multifactorial que incluye la calidez del servicio, su ambiente, su inclusión y respeto a la diversidad, la cercanía con nuestros clientes que son nuestra familia, la confianza en nuestros colaboradores y en especial un propósito constante de innovación conservando lo tradicional. Somos una empresa responsable con un novedoso concepto de tecnología y cuidado del medio ambiente. Disponemos de rampa, silla eléctrica para facilitar el acceso a nuestros clientes discapacitados, lámparas de luz solar, un centro de servicio FEDEX, un estacionamiento para 40 vehículos en la calle de Garzón Posa a unos cuantos metros de este edificio, un tostador de café para mejorar la calidad del producto y un aerogenerador eólico de energía que convierte a este café en el primero en el mundo en contar con esta tecnología en una alianza estratégica con el infinito de transmisión de datos. Así como la tradición de la cafetera, ahora hecha con manos veracruzanas. No se crean que es la original, es una que está copiadita, que va a generar de alguna forma nuestro mismo café. Todo este equipamiento será muy apreciado por nuestra clientela. Tecnológicos, universidades, medios de comunicación, estudiantes y niños que deseen conocerlo, en nuestra visión es aportar a la sociedad veracruzana. Con profunda emoción quiero destacar una parte muy importante en este acto inaugural y lo hago en presencia de su familia, su hijo, don Abel Quesada Rueda y su nieta Mercedes Quesada Pesqueda, padrinos de este tradicional gran café y quienes viajaron desde la Ciudad de México para acompañarnos en este evento. Hoy rendimos un homenaje póstume al hombre que vive a través de su obra artística y de crítica social plasmada en periódicos de México y Estados Unidos, Don Abel Quesada Calderón, originario de Monterrey, Jarocho de Corazón. Caricaturista, pintor e ilustrador, premio nacional de periodismo en el 80, escritor y autor de varios libros, entre ellos Cartones de Abel Quesada, publicado en 1958, su obra en mexicano, los mejores cartones, la última de sus obras en 1999. Entrañable amigo de mi padre, Don Fernando Fernández David, y a quien la vida eterna los ha unido, es autor de la hermosa obra artística que embellece este muro, cuya publicación circuló por los periódicos nacionales más importantes de la época y en la cual inmortalizó hace 45 años la esencia de este gran café de la Paloma. Centro de convivencia de todas las clases sociales, de todos los credos y de todas las invenciones políticas. Aquí, en este lugar donde todos caben, se comunican, critican o reconocen, es lugar que rescata la democracia expresada en la unidad, pluralidad, valores y tradición. Es la forma de vida de los portellos, nuestras familias. Eso es lo que salva este gran café. Gracias. Muchas gracias. y en la primera Veracruzana, cuya denominación será Sobrepasa para muchos pronto, así que hay que esperar a ver que se va a desarrollar, pero va a ser algo nuevo que se va a desarrollar. Deseo expresar mi gratitud a todos los presentes, a las autoridades federales, estatales, municipales, muchas gracias por su asistencia, igualmente deseo hacer los siguientes reconocimientos públicos, de manera muy especial, deseo darle las gracias a un hombre de disciplina y de servicio, una persona al cual le debo mucho, esta es la historia, hace 21 años, el 20 de septiembre del 98, tuve un percance aéreo, donde caí en pleno vuelo en un helicóptero en la zona de Mandinga, con mi tripulación, que veníamos de Chiapas, de las inundaciones, y después de esos momentos de angustia y lesionado, habiendo hecho el llamado de auxilio, después de seis horas de zozobra, escuché que sobrevolaba un helicóptero sobre el azul, color azul, con un solo tripulante. Grande fue mi alegría al observar que el casco, cuando llegó a aterrizar el rostro del comandante de búsqueda de salvamento, Rómen, le des una barba, hoy día, con el trate de la primera región naval, de Veracruz. Y dirigiéndose a mí, a nosotros nos preguntó si estábamos bien, y en ese momento la tranquilidad regresó a nuestro ser, ya que sabíamos que nuestra vida sería salvada, y desde entonces el almirante usted ya cumplía a usted con la misión de cuidar y salvaguardar la vida de los veracruzanos. Muchas gracias de nuevo por esta enorme labor, y gracias. Veintiún años después, pero se la va a estar. A la arquitecta Elsa Prieto Alonso, nieta, al proyectista Carlos Caballero, responsables ambos de esta magnífica obra, que son nietos de una persona que elaboró en el sistema contable de nuestro gran café de la parroquia en los años veintes. Gracias a los dos por el cálculo, por la obra, y por estar presentes aquí. Nos da mucho gusto que generaciones, vamos a bajar. A mi familia, Fernández Ceballos, a mi madre, Nelly, a mis hermanos, Nelly, Fernando y Felipe, aquí presentes, nos sentimos muy honrados y reconocidos por su presencia y sus deseos de éxito, y por supuesto a mi querido padre, don Fernando Fernández David, gracias por todas sus enseñanzas y por todo tu legado. Gracias Mayra Raúl por estar aquí. Y por último, al equipo de trabajo de Gran Café de la Parroquia, a todos quienes han contribuido a este proyecto durante más de dos siglos. Gracias a todos ustedes y a los nuevos empleados que conforman esta plantilla laboral. Bienvenidos hoy, por primera vez en la historia del Gran Café de la Parroquia, a la equidad del género, llegada a esta sucursal. Ahora tendremos meseras, y vamos a estar muy contentos porque es una nueva innovación, pues tiene que dar ese cambio, ustedes lo piden en el cambio. que prestará su servicio, y también, pues, con todo el espíritu y el servicio y representación de la fuerza laboral que se encuentra aquí. No sé extrañarles símbolos del servicio y atención. El cliente que hoy, pues, es Ángel Ortiz, no sé si vino por ahí, Chilapa. ¿Dónde está Chilapa? Ahí está, un aplauso para Chilapa. Y un aplauso a don Pedro de Goyal, que fueron siempre, siguen siendo empleados. Muchas gracias. Y bueno, hablé, no, soy muy bueno, ¿verdad? En este tipo de... Bueno, pero les agradezco, y gracias a todos por haber venido. La experiencia está puesta.